¡Blog de emergencia! Y muchos os preguntaréis, Mayorcete, ¿qué haces tú en Rusia? Pues es que me han invitado a un evento. Las gentes de Wargaming, los creadores de World of Tanks, World of Warships y que ahora trabajan con la gente de Total War para crear Total War Arena, pues me van a mandar allí de los días 15 a 18. Entonces, la cuestión es la siguiente. Ahora que sé que me voy, estoy preparando vídeos para programarlos y demás, y también quiero zanjar ciertas otras cuestiones. Entonces, entre algunas otras, pues está un sorteo que inicié ya hace un tiempecito y que todavía no he dado el ganador. Entonces, hice un sorteo, ¿vale? Por el cual, bueno, si participabais, podéis llegar a ganar el juego que vosotros quisierais por un valor de hasta 70€. Entonces, quiero que sepáis que todavía sigue activo hasta que se cierre, no sé, mañana, pasado, ya veremos cuándo exactamente, pero va a ser en nada. Entonces, lo que quiero realizar con este vídeo es un último aviso, ¿vale? Para que la gente que no se ha enterado, pues se entere y pueda participar. La razón por la cual no he dado el ganador ya, y he dejado que pase un tiempecito, es porque cuando di el sorteo, fue antes de un Gameplay Day, saqué muchísimos vídeos. Entonces, el vídeo de aviso de este sorteo se hundió entre muchísimo otro contenido y supongo que hay mucha gente que no se dio cuenta. Ahora bien, ¿qué tenéis que hacer para participar? Pues es muy sencillo, seguir las cuentas que tenemos en el canal de Twitter, ¿vale? Arroba Mayor Z, que es la mía personal, y luego también Arroba Mayor Z Gaming, que es la del canal en sí. Entonces, le metéis un buen follow a esas dos cuentas y luego le dais un RT, un retweet, retuiteáis, compartís el tweet que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. Entonces, tenéis un link, es sencillamente darle amor a ese mensaje, pegarle un RT y seguir las dos cuentas. Lo he dicho, Arroba Mayor Z y Arroba Mayor Z Gaming. Con eso ya estaréis participando, y nada, no sé, me gustaría poner un límite de tiempo para sacarlo en plan bastante rápido, os lo voy a poner bastante fácil. Vamos a decir que, yo qué sé, mi cuenta de Instagram está a punto de llegar a los 3.000. Cuando lleguemos a los 3.000, ¿vale? Siguiendo la cuenta de Instagram, de Mayor Z, daré el ganador. Así que, corred insensatos, daos prisa, participad en este sorteo, aunque si llegáis un poco tarde, o yo qué sé, no ganáis, lo que sea, que sepáis que también tengo motivos para que este sorteo termine cuanto antes. Y es que la gente de Instant Gaming me ha pegado un toque y me ha dicho, oye, Mayor Z, ¿qué te parece si hacemos un sorteo? Pues básicamente es que es igual, es igual al que yo estaba haciendo, entonces les he dicho, espérate, que cierro el mío, doy un ganador y entonces ya vamos con el siguiente sorteo. Entonces, sin más, lo dicho, seguid las dos cuentas en Twitter, metedle un buen RT al mensaje y yo mismo me encargaré de, al ganador, darle el juego que él quiera. Una vez esto haya terminado, que será pues cuando lleguéis a los 3.000 en el Instagram de Mayor Z, pues empezaremos a preparar lo que son los torneos de Navidad y también a sacar lo que es este nuevo sorteo ya en colaboración con Instant Gaming. Sin más, espero que os haya gustado, metedle un buen pedazo de like, daos prisa, participad, corred insensatos y yo me voy preparando todo para irme a Rusia. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!